Hola amigos de Cultura y Turismo Boyacá y Cundinamarca, los saludamos hoy desde la inspección de Sueva perteneciente al municipio de Junín, Cundinamarca, una inspección que queda a un costado sobre la vía entrando a la región, la vía que queda hacia el municipio de Gachetá, Junín y demás municipios que conforman la provincia del Guavio. Así que vamos por acá a mostrarle alrededor del parque, mostrarle la parroquia a Nuestra Señora del Carmen, sus casas, sus calles y esperamos que les guste para que visiten este corregimiento de Cundinamarca de Junín y pues sin duda seguimos recorriendo todos los rincones de este hermoso departamento. Con Cultura y Turismo Boyacá, Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra. Así que los dejamos con este video del parque principal de la inspección de Sueva en el municipio de Junín, Cundinamarca. No hay tierra más valiente como la región del Guavio, donde las mujeres corren con escopetas al diablo. El diablo quería llevarse a la noviacita mía, pero este fue tan cobarde que a las balas le temía. Viva el 8 de diciembre, que viva la Navidad, si va a la región del Guavio, alegre la pasará. Viva el 8 de diciembre, que viva la Navidad, si va a la región del Guavio, alegre la pasará. Viva el 8 de diciembre, que viva la Navidad, si va a la región del Guavio, alegre la pasará. que le entrego a la nación, que viva y agacharla, trae una piedra preciosa. Y si pasa por Junín, trae una mujer hermosa. Qué linda mi noviecita, me espera pa' Navidad, pa' después del Año Nuevo, venirnos a la ciudad. Qué linda mi noviecita, me espera pa' Navidad, pa' después del Año Nuevo, venirnos a la ciudad. Qué linda mi noviecita, me espera pa' Navidad, si va a la región del Guavio, alegre la pasará. Qué linda mi noviecita, me espera pa' Navidad, si va a la región del Guavio, alegre la pasará. Qué linda mi noviecita, me espera pa' Navidad, si va a la región del Guavio, alegre la pasará.